Con el paso de los años, los cárteles de droga en México han mutado, ya sea por problemas internos, alianzas, detenciones o muerte de sus propios líderes. Aquí le presentamos una radiografía del crimen organizado que opera actualmente en México. La alianza entre algunos cárteles de la droga ha permitido que algunas organizaciones criminales, que estaban a punto de desaparecer en los últimos años, hayan comenzado a resurgir con una nueva estructura económica, sicariato y armas. De acuerdo con documentos oficiales del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, denominado Cárteles de la Droga que Operan en la República Mexicana, correspondiente año de 2019, en poder del Grupo Imagen, se observa un cambio sustancial en las grandes organizaciones criminales que se fraccionaron, dando paso a diversas decisiones. El cártel de Tijuana pactó con el cártel Jalisco Nueva Generación para dar paso al denominado Cártel Tijuana Nueva Generación. El cártel de Juárez, ahora nuevo cártel de Juárez, resurgió para controlar junto con su brazo armado de la línea, que a su vez controla las pandillas, los mexicles y los aztecas. La extinta familia michoacana se renovó con los desaparecidos caballeros templarios para denominarse la nueva familia michoacana con su brazo armado a los troyanos, que se expandieron a nueve estados del país. El único cártel de la droga desaparecido es el de los hermanos Beltrán Leiva, que se fraccionó en las organizaciones delictivas de Los Rojos, Los Mazatlecos, Los Ruelas Torres, Los Granados, Los Ardillos, Cártel Independiente de Acapulco, El 2000 y Guerreros Unidos, que a su vez se fraccionaron. El cártel del Pacífico realizó alianzas con 16 grupos locales de Guerrero y Michoacán, lo que incrementó la violencia en algunas zonas de los dos estados. En tanto, el cártel de Jalisco Nueva Generación tiene alianza con 23 grupos delictivos. Otros casos son los Zetas que se han dividido en dos células rivales, el cártel del noreste con su brazo armado, la tropa del infierno y los Zetas de la vieja escuela. Por su parte, el cártel del Golfo sufrió un desquebrajamiento en su estructura por la detención y abatimiento de sus principales líderes y lugartenientes, lo que dio paso a las escisiones del Grupo Bravo, Los Metros y Los Ciclones. Esta recomposición en la radiografía del crimen organizado en México aumenta la violencia en diferentes estados del país por la disputa de las rutas de la droga. Para Imagen, Raúl Flores Martínez.